Accendo pierde su licencia para operar como banco. Esto afectará a más de 1.500 ahorradores. Estas personas afectadas que tenían cuentas de depósito en Accendo Banco deberán realizar un trámite ante el IPAP para recuperar el saldo de su ahorro. En conferencia de prensa esta semana el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores votó por la revocación de licencia de operación de Accendo Banco, por lo que ya no podrá realizar operaciones de captación. Juan Pablo Graf, titular de la CNBB, detalló que son 1.518 los ahorradores que cuentan con despósitos en custodia de Accendo. De ellos, 96% está cubierto por el depósito del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El IPAP, en información importante, se enyacen flores, publica en Bloomberg línea. ¿Cuáles son los pasos para seguir o recuperar tu dinero? Número uno, te tienes que registrar en el portal de pagos del IPAP. Los titulares deberán registrarse en el portal de pagos con los datos de su estado de cuenta. Después, un cheque a domicilio. Se recibirá una carta con un cheque inactivo en el domicilio registrado en su cuenta en Accendo Banco. Tercero, la activación en el portal de pagos del IPAP para activar el cheque. Por último, depositar a la cuenta. Se habrá un depósito dos días hábiles después de activado el cheque. Esto informa Senya Senfloren, periodista especializada en finanzas públicas y en el mercado laboral. También otra nota importante en El Economista, del periodista Edgar Juárez, destaca que esta revocación de licencia de Accendo Banco fue por malas prácticas que afectaron su índice de capitalización, mismo que disminuyó, dice Edgar, de manera considerable en los últimos meses. Pues una situación grave que esperamos no afecte a las personas. Ahí está la información.